Yo activo que la verdad de lo que estamos diciendo en Venezuela, la verdad, la verdad es una sola, la conozca Colombia, la conozca donde ustedes van. Aquí hay en otro país, de repente alguno de ustedes que trabajan, que están hoy en Colombia, de repente lo van a otro país de América Latina, que se quepan. Ustedes tienen que ayudarnos en eso. Los venezolanos que están en el estilo brasileño, por ejemplo, que tienen una, esto es, una manifestación internacional, el próximo domingo. Bueno, a fin de inicio van a ir todos. Más de 50 ciudades es internacional, es decir, que esto es fuera de Venezuela. Y dice desde Carulla, Pepe Sierra. ¡Gracias!